Bueno, así vanizando lo que es el techo de este futuro centro de sopnosis acá en la ciudad de Cali, hoy martes 24 de mayo de 2021. Van subiendo pieza por pieza, van instalando y al fondo van soldando, van acomodando pues lo que será este techo de este futuro centro de sopnosis o centro de atención a las mascotas en la ciudad de Cali. Hoy 24 de mayo de 2021 es crítico y procedente ambiental del doctor.